El descenso en la temperatura propio de la llegada de la temporada invernal puede afectar la salud de las personas, sobre todo si sus defensas no se encuentran suficientemente fuertes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, durante el periodo de otoño-invierno, de octubre a marzo, el número de pacientes con enfermedades respiratorias aumentó en un 35%. La población más vulnerable a estas enfermedades son las mujeres embarazadas, en cualquier fase de gestación, niños de 6 meses a 5 años, personas mayores de 65 años, pacientes con enfermedades médicas crónicas y profesionales sanitarios. Aquí te dejamos 5 recomendaciones para prevenir las enfermedades respiratorias. 1. Fortalecer el sistema inmune, consumir suficientes frutas y verduras, así como cantidades adecuadas de proteína y agua, aunado a la aplicación de las vacunas contra la influenza estacional, el neumococo y el COVID-19, ayudarán a mantener el sistema inmunológico fuerte. 2. Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. 3. Realizar el estornudo de cortesía y lavar tus manos con frecuencia. Recuerda que los ojos, la nariz y boca son las principales vías de ingreso de los virus y microorganismos patógenos al cuerpo. 4. Consulta a tu médico. En caso de presentar síntomas de cualquier enfermedad, no solo respiratoria, lo ideal es que visites al médico para que realice el diagnóstico adecuado e indique el tratamiento ideal para tu padecimiento. 5. Evita salir de casa. Recuerda que la pandemia todavía no se acaba, aunado a que las bajas temperaturas del exterior, principalmente en la noche, pueden ponerte en un estado vulnerable.